La Biblioteca Tren de Papel La Biblioteca Tren de Papel está ubicada hacia el nord-occidente de la ciudad de Medellín, en la Comuna 5 y concretamente en el barrio Florencia. Fue fundada el 3 de febrero de 1979. La Biblioteca Pública Piloto quería descentralizar los recursos y los servicios. Entonces, con una alianza con los ferrocarriles de Antioquia, también con la iglesia y la alcaldía de Medellín, de ese entonces formaron unas bibliotecas que fueran únicas. La Biblioteca tiene como misión el acceso libre a la información, al conocimiento, a la cultura, al aprendizaje. Entonces, para ello nosotros tenemos unos servicios y unos talleres, pero servicios comunes de servicio de préstamo, de libros, de consulta, también tenemos el acceso libre al internet. Yo estoy muy contenta. Tenemos un profesor que es número uno, que nos ha tenido mucha paciencia. Las partes del computador, ¿cierto? Acá es la pantalla con el escritorio, la CPU, es que esta es la torre o una unidad central del proceso. Acá tenemos el teclado, acá tenemos el mouse y acá se le colocó una camarita, acá. Acá comienza desde cero, es decir, lo primero que todo es que pierdan el miedo, pues aprender un equipo, a manejar el mouse. Especialmente, estamos manejando lo que es el mouse y manejando ya lo que es un pequeño programa de mecanografía para que ellos vayan agilizando un poco los dedos. Ya cuando han perdido ese miedo, ellos comienzan a interesarse, en conocer más, en aprender. Ya entonces, ellos por su cuenta, en sus casas, se tienen el medio, con el computador, comienzan ellas mismas a investigar. que necesitamos una dirección, que podemos mandar un correo, que mandamos esto. Ahí, ahí, no, entonces uno aquí te mandé, por ejemplo, yo le puedo escribir al hijo, a fulanito, a fulanito, ahí leen todo eso, a uno hasta Pekín. Digo que lo más importante es el acceso libre a la información. Entonces, estas personas quieren conocer nuevas cosas, nuevos temas, inclusive, ellas mismas dicen que han creado un correo, que ellas por solitas, lo pueden hacer, me dicen, me cuentan, que entran a cursos, que se preparan en otras instituciones, entonces, la verdad, muy feliz que ellas se preparen. y más con esta de acá. Ah, perdón. Eso. Presionar las dos puntas, primero esta de las dos. Gracias por ver el video